Hola, buenas tardes. Hoy me encontré con un escrito que me ha parecido interesante. Se llama la profecía. En cierta ocasión, una profecía advirtió a los hombres que un terremoto se tragaría el agua de toda la tierra y sería reemplazada por otra que haría enloquecer a todo el mundo. Tan solo uno se tomó en serio dicha profecía y transportó hasta su cueva de la montaña enormes recipientes de agua para que no les faltara el resto de su vida. Efectivamente, se produjo el terremoto. Desapareció el agua existente y una nueva llenó los arroyos, los lagos, los ríos y los estanques. Algunos meses más tarde, bajó de su montaña para ver lo que había ocurrido. Todo el mundo se había vuelto loco. Todos le atacaban y estaban convencidos de que el loco era él. Entonces, de nuevo, regresó a su cueva, contento por haber tenido la precaución de guardar agua. Pero a medida que transcurría el tiempo, la soledad se la hacía insoportable. Anhelaba tener compañía humana y descendió de nuevo a la llenura, pero nuevamente fue rechazado por la gente tan diferente a él. Entonces tomó su decisión. Tiró el agua que había guardado, bebió del agua nueva y se unió a sus semejantes en su locura. Veamos, la metáfora en esta historia es que cuando nos hallamos en la búsqueda de la verdad, en el camino del despertar de conciencia, vamos solos. La senda es demasiado estrecha para llevar compañía en el camino espiritual. Pero ¿quién puede soportar semejante soledad si la venda se ha caído solo para ti de todo tu entorno? Pues yo te responderé. Solo los valientes de corazón. Los que se atreven a sanar sus emociones y a través de ella, las de sus ancestros y futuras generaciones. Los que una vez descubren la verdad de la vida, ya no encuentran motivo ni sentido para volver atrás. Una vez sanadas las emociones de esta vida y otras pasadas, puedes hacer llegar esa luz a los seres sintientes del planeta. Y una vez todos con plena conciencia de quién somos realmente y lo que hemos venido a hacer, a la Tierra, a recordar quién somos, podemos dejar de seguir siendo esclavos de todo el exterior que nos manipula, la Matrix, y por fin poder ser libres. Bueno, espero que os haya gustado. Buenas tardes. Namasté. Buenas tardes.